Bienvenido a este video, yo soy AsaRusael y vamos a jugar Frostball A ver que tal Muy bien, vamos a escoger este Nuestro personaje Hombre, color de piel Un poquito así Vamos a ponerle pelo así Negro por supuesto Es castaño Blanco Negro Cero así Y guerrero, arquero y sanador Creo que el arquero o el guerrero Vamos por el arquero, me gusta más Vamos a ponernos un nombre Ya tenemos el nombre listo Creo que ya tengo una cuenta como este nombre Ok, esta es la mejor manera de lista Aquí estamos Estamos en un distrito concurrido Propiedades rupinicas Están llegando más gente No se tiene que cargar No se tiene que cargar Ahora, listo No puedes usarlo aquí Vendedor de cabello Vendedor de cabello, o sea que son bonitos Ese sonido No, esto está bien Listo Así, vamos a platicar con el anciano Como te lo has apañado para sobrevivir Cada vez ocurre menos a medio oeste Que los dioses de forma estas tierras Y lo único que hay aquí son muertos por doquier Has vuelto para ayudarnos, ¿no? Muy bien, tenemos que construir un distrito Fundar un gremio y después barcos Vamos a empezar con la fusión Hazlo con el jefe de guerra Y te dirá que hacer ahora R dice Puedes elegir donde reunir los recursos Que necesitamos para construir la capital ¿A dónde vas a ir? Inglaterra, Francia Tierras vikínicas Creo que en Inglaterra No, no, creo que podemos ir acá No, es el único lugar aquí Necesitamos un componente Que esté fuera de la ciudad En el que tú caminadas Y tú podáis conseguir recursos Así que construiremos los distritos de la capital Y lo haremos juntos Muy bien Vemos que Tenemos que salir Listo Y es artefacto Los dioses desaparecieron Pero los andorios abandonaron Vamos a... Muy bien Ahora que tenemos que hacer Campamento El campamento ¿Cuál es el campamento? Campamento Aquí puedes procesar y almacenar recursos Antes de enviarlos al distrito Entramos Dice Leña Para conservar los jóvenes Hornos de fundición Necesitará establos y troncos Listo Ok Consigue tres piedras calizas Aunque hay una Muchos peligros Listo Vamos a tomar madera Tenemos una pequeña mochila No Necesitamos encontrar La piedra caliza Oh carajo Bien Nos falta una piedrita Listo Consigue tres troncos Aquí llevamos dos Tres Tres Listo Dice Piedras y madera Mientras lo toco Y un carro Listo Mientras lo podemos usar Tenemos aquí Tres Hemos conseguido resistir pero no sé cuánto durará esta suerte, los muertos son bastante testarugos Puedes construir algo gracias a este triunfo, incluso puedes levantar tu propio distrito en la ciudad Pero necesitarás un campamento seguro, este es el que envía recursos para poder construir ¿Qué te parece? Listo, ahora necesitamos regresar ¿Qué podemos regresar aquí? Vamos a ponerlo correcto Listo Voy a volver con la acción Listo Hable esta posición, presta atención a los árboles, a tu oleador Listo, vamos a tener que entrar Es el señor de los helados La ciudad se divide en distritos, elige una opción, crear distrito Todas las clases tienen sus propias habilidades y identificaciones, puedes usar un sinfín de tácticas así que permite experimentar Muy bien, ahí estamos Veo que ya tienes todos los materiales necesarios, nosotros también hemos encontrado algunos y no se le grabe para un rato Despejar Despeja de terrenos Despejar Listo Casa nivel 1 Construir Aumentado de la población Despeja los terrenos Despejar Dice, por ahora te ayudaremos con los materiales pero pronto dependerá todo de ti Construir Ahora tenemos este Hay que despejar terrenos Ya se pueden construir en terreno Se podría cerrar Tu distrito muy bien Vemos aquí Sello Paquete de principiantes Tenemos armas Armaduras Construcción Aquí en buzón tenemos Motras de agua Y mojila de carnaja Aquí tenemos algo de comida Tenemos un hacha Un pico Ah, sí tenemos construido Cuando me llevo a la gente de paseo siempre les canto Muy bien ¿Bien por ti? Muy bien, tenemos que salvar Carbone, los mejores artesanos siempre usan carbone en lugar de no se que Y entonces tenemos que ir Y entonces tenemos que ir Ah, busque los gigantes de visita primero tu campamento Entrar Cuando más sólido sea el cofre, más avanzada tendrá que ser la gana ¿Por qué es mejor jugar con amigos? Muy bien Ok, podemos recoger piedrita Ok Vamos a recoger todo Ya estamos Coger esto Coger esto Coger esto Es un tornizalado Listo Ok, esta es la bolsa Necesitemos comer Usar, usar, usar hacer A, estamos que recupra la verdad Que vinde muy bien Ok, tenemos aquí un bueno correcto ya esta ya esta objeto ya esta pico ok aumentamos nivel vamos a recoger esto tenemos carne vamos a saltar muy bien vamos a matar a monstruos para colectar carne necesita pico fallos que fuese no tenemos no se que sea muy bien muy bien vamos bien listo listo esto podemos construir también es pico esto no se que sea vamos a ver esto no no es 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 Ahora tenemos cuerda ¿Qué es esto? Muy bien, tenemos esto que va aquí Más madera Oh, es mucha madera A verlo sabidón Y vamos a hacer algo transition Como vamos a hermoso Y vamos a vamos a hacer algo De acuerdo Y vamos a hacer algo Vamos a hacer algo y vamos a hacer algo hacha, vamos a fabricar un pico, vamos a fabricar una lanza, el arma mas sencilla de todos pero mas peligrosa que el echarse de ninguno vamos a conseguir una mochila vamos a ver, vamos a ver ¡Gracias! 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 Totem de protección PvP Cuando se desactiva el escudo tus jugadores para no atacar el campamento aunque no estés en línea. El escudo se recupera después de participar en una incursión o con el error de protección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡,… ¡A ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!